No voy a dormir, de Cristiane Gribbelo Orlando. No voy a dormir, dijo la niña. Me voy a quedar bien despierta en la cama. No tengo ni pizca de sueño. Mamá me mandó a la cama. Pero eso no significa que me vaya a dormir. No me voy a dormir. No tengo sueño. No me voy a dormir. Gracias por ver el video.